Perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Nosotros somos coordinadores de un equipo especial para perseguir la corrupción, caiga quien caiga y no es cliché. Y como lo dije cuando la primera vez que asumí las funciones, dije que en el Perú corrupción nunca más. Y me refería a que eso implicaba todos los riesgos que hemos venido asumiendo posteriormente. En este caso no hay ningún interés político, nosotros no somos políticos, apolíticos, así tenemos que ser los fiscales. Tenemos que defender la institución y sus funciones, por el contrario, siempre actuamos y venimos actuando en correspondencia a la Constitución y a la ley. El cargo de confianza que se habla es equivocado, es una interpretación errada. ¿Pero se dice eso? Sí, pero es una mala interpretación. Los cargos de confianza no tienen nada que ver con las funciones que cumple la Fiscalía. Los cargos de confianza tienen que ver más para el ámbito ejecutivo, es decir, para realizar, por ejemplo, el cargo de confianza al nombrar a un gerente general, al nombrar a un asesor, por ejemplo. Son cargos de confianza. Pero los fiscales no podemos estar sujetos a esos cargos de confianza donde, bueno, ya no me gusta tu cara y entonces te vas. No, porque nosotros cumplimos un mandato constitucional y nuestra función primordial, como lo dice la Constitución, es la defensa de la legalidad, los intereses ciudadanos y defensor de la legalidad. ¿Eso quiso hacer la doctora Benavides con usted? Yo fui hostilizada y se lo dije a la doctora muchas veces. Se han dicho tantas cosas que me vi obligada incluso a salir a una declaración porque la doctora fue muy dura e injusta conmigo. Pero las apreciaciones que tenía, por ejemplo, el hecho de decir que yo tenía intereses oscuros o que yo tenía intereses políticos o estaba politizando la función, acá no se politiza nada. Acá perseguimos a políticos corruptos, a funcionarios corruptos, altos funcionarios corruptos. Y el fiscal, si tiene esa tesis, entonces tiene que demostrar en un proceso garantizándole el derecho de defensa a aquella persona investigada. Pero la señora Benavides se vinculó, de acuerdo a las investigaciones del plan Valkyria, por ejemplo, a políticos corruptos, ¿no? Bueno, está en investigación y eso está a cargo de la doctora Delia Espinosa.